... Durante el mes de marzo, al comienzo de la primavera... ...una pequeña ave emprende un largo camino desde el sur... ...cruzando desiertos y mares para llegar a Europa. Las veloces golondrinas se marcharon volando a finales del verano... ...huyendo del invierno y buscando calor y alimento en África. Tras el largo viaje, por fin llegan a nuestros pueblos, campos y ciudades. Incansables surcan el cielo para atrapar todo tipo de invertebrados. Esta acción insecticida es vital para el medio ambiente... ...y una ayuda esencial para el agricultor. El regreso de las golondrinas es un símbolo de la primavera... ...y un reencuentro con nuestra propia cultura... ...porque las golondrinas están ligadas a nuestra memoria y a nuestra vida. Construyen sus nidos cerca del hombre, en las casas y granjas... ...alegrándonos con su presencia. Las golondrinas son queridas y apreciadas por todos... ...pero nos estamos quedando sin ellas. En España, en la última década... ...la especie ha perdido 10 millones de ejemplares. Es un descenso del 30% de la población... ...algo que sabemos gracias a los trabajos de seguimiento... ...que lleva a cabo Sea Over Life. El uso indiscriminado de pesticidas... ...está eliminando sus fuentes de alimentación... ...y afectando así su capacidad de reproducción. El despoblamiento rural... ...el abandono de los usos tradicionales... ...y los nuevos estilos de arquitectura... ...provocan la pérdida de lugares apropiados para mirar. Sea Over Life ha elegido esta especie... ...como ave del año 2014... ...para dar a conocer su delicada situación... ...y destacar su importancia como indicador biológico... ...de la calidad de los ecosistemas. Además, gracias al programa Migra... ...y equipando algunas con geolocalizadores... ...hemos podido conocer por primera vez... ...su ciclo migratorio completo. A finales del verano... ...miles de golondrinas se reúnen... ...para preparar su viaje de vuelta a África. Nuestros pueblos y campos... ...enmudecen... ...su canto ya no estará presente... ...en nuestras casas y graneros. Otro año más... ...esperaremos su regreso... ...que anuncia el fin de los fríos invernales. El ser humano y la golondrina... ...caminan juntos desde el principio... ...en un inseparable viaje estacional. En 2014 Sea Over Life... ...cumple 60 años de historia... ...y seguiremos luchando por un planeta mejor... ...para las aves... ...y para el bienestar humano. Queremos un mundo lleno de vida... ...donde la naturaleza y el hombre... ...vivan en armonía. Queremos un mundo con golondrinas. ...y suplica. ...y suplica. ...y suplica.